La primera ministra del ambiente, el primer vicepresidente de la república recorre con diferentes estados, donde se encuentran exigiendo los... Señor presidente, le presento al jefe de la comunidad, este es de la comunidad, San Pedro, acá las hermanas de mí. Acá vamos a ver, tenemos los productos de la zona, café orgánico, todo es de acá de la zona. Y Guayruro, que no tiene termitas, no acepta las termitas, es una muy buena madera. El señor presidente está felicitando y agradeciendo el trabajo de nuestros hermanos, por tener el respeto que se merece a nuestros bosques de la provincia de Osa Plampa y de toda la región de Pasco. Allí están exhibiéndose para nuestros visitantes los productos que diariamente vienen regalándonos nuestros hermanos comuneros. Son 147 comunidades en el distrito de Puerto Bermúdez, y aquí en Villarrica, 14 son las comunidades nativas y anexas. ¿Eso lo abres? Señor presidente, estos son los cacaos orgánicos que venimos trabajando con las comunidades y bueno, acá de repente tiene el cacao, el achote que nosotros producimos en la zona. Ahí tiene, usted lo exhibe en todos, son los cacaos orgánicos que venimos trabajando con dos de líneas, ayacincas y anexas, que aquí en Villarrica, mayormente están liderando a los hermanos indianichas y nosotros del distrito de Puerto Bermúdez, que somos los hermanos achanitos. Felicitaciones, y ahora vamos a dar un apoyito, ¿no, ministra? ¿Has traído un cheque? ¿De dónde está el cheque? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar? ¿Podemos pasar más adelante? Ya. Podemos pasar al lugar que se ha establecido. Son 926.500 nuevos soles, como plan de incentivo por el trabajo de la conservación a los bosques que realizan nuestros hermanos acharincas y llanesas. ¿Quién entrega el cheque? Un programa de recompensas para los que descubren tala ilegal y los que impiden que se depraven nuestros bosques. ¿No? Porque a dos cuadras de aquí, llegando vimos un grupo de gente que estaba cortando un bosque virgen, ¿no? Entonces, yo creo que debe ser una misión para todos los peguanos, para las comunidades que nacieron en esta tierra y para los que, como yo, las visitan. Vivan las comunidades, viva la naturaleza, felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias, señora Presidente de la República del Perú, doctor Pedro Pablo Kuczynski-Dogar, por recordarse de nuestras comunidades nativas y el día de hoy a nuestros hermanos acharincas y llanesas. La foto oficial. Ahí no va nada más, señor Presidente, señor alcalde, que nuestros hermanos de la prensa desde aquí lo estaremos tomando. Hay que asegurarse de que la gente se cobre el cheque. El día de hoy, nuestro querido pueblo de Villarrica tiene la alegría de compartir con cada uno de ustedes al tener los visitantes y mujeres como es el doctor Pedro Pablo Kuczynski-Dogar, presidente de la República del Perú, el señor Martín Vizcarra como primer. Te hago esta presente a nombre de las comunidades nativas, tanto llanesas y acharincas. Señor Presidente, señor Pablo Kuczynski, te hago esta presente, este obsequio, este... Señor presidente, es un nombre de Toccao que está produciendo en el distrito de Toccao de Bermúdez, de las comunidades nativas. También le voy a hacer un presente... A ver si me puede pasar. Le voy a hacer un presente también a la ministra del ambiente, a nombre de las comunidades nativas, señorita ministra, lleva este presente a nombre de las comunidades nativas, tanto llanes y acharincas. El señor también vicepresidente de la República lleva un obsequio a nombre de las comunidades nativas. También el asesor de Sano Román, le voy a hacer presente a nombre de las comunidades nativas. Yo creo que esto, señores presidentes, lo va a hacer un obsequio también al general, este es un obsequio a nombre de las comunidades nativas. Muchas gracias, señor presidente, por la visita en esta ciudad, y a Rica, y que no sea la primera vez, visítenos a nuestro distrito de Puerto de Hermúdez, señor presidente. Muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.